El fútbol no sería un buen colegio si no alentamos el deporte. Miren queridos alumnos, esta es motivación. Ya creo que este segundo bimestre, escuchen bien, vamos a tener nuestra cancha de Telly, la de Frontó, Fulbito, y las otras que ustedes van a ver, por eso les pido paciencia, porque vamos a inaugurar dos canchas de fútbol de grasa artificial que van a entociar el colegio, por favor. Deporte, tenis de campo, pase adelante Rafael Cartley, Sabido Lugar, por secretario, pasen adelante por favor. Soy primaria, Camilo Facundo López Acosta. Y Matías Valdirio Loaiza, por favor. Es un orgullo y satisfacción nombrar a aquellos niños y jóvenes que están haciendo un tremendo esfuerzo. ¿Por qué digo un tremendo esfuerzo? Porque tienen que dedicar horas al estudio y al deporte. Y esto sí se puede hacer. Esto es posible. Y quiero incitar, porque este grupo de alumnos, sé que son buenos alumnos. Esa es una forma de demostrar que se puede hacer el deporte siendo buen alumno. Que no es que porque yo hago una cosa tengo que descuidarme. Y eso también, creo, porque tienen detrás de ellos el apoyo emocional de sus padres. Quiero felicitar públicamente por los logros conseguidos a nivel nacional, campeón nacional de dobles en Lima y subcampeón nacional en la categoría de 14 años, al joven Rafael Lomberto Jartel Loaiza. Por favor, el aplauso y la participación de la gente. Así mismo, quiero destacar, porque son los jóvenes para mi referente de secundaria en el DEM, a la alumna Sabiera Belgar Cid. Una alumna que también concluyó a nivel nacional. Este año, en la última competencia, que se va asistiendo, buscando, está ubicado ya en el ranking nacional, número 39, y Rafael Jartel está en el séptimo lugar a nivel nacional. Esto nos da un orgullo y satisfacción y alentamos a que se siga trabajando. ¡Un fuerte aplauso, queridos profesores! Así mismo, quiero destacar que en un torneo que se hizo en la ciudad de Tangna, el alumno Cadir Facundo López Acosta salió subcampeón en su categoría. Un aplauso en la grama de la ciudad. Y el día, domingo pasado, el alumno Matías Valdirio Loaiza salió subcampeón en dobles en la categoría de 10 años. Un aplauso para todos los alumnos, por favor. Hay estados y trofeos correspondientes medituando el trabajo correspondiente. Tenemos bastantes puestos a nivel nacional. Me causa un gran orgullo citar a Emiliano Chambi Babani, que obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en la modalidad equipo varones en tenis de mesa, categoría de 19 años. Me permito felicitar al joven Chambi y a exhortarlo y alentarlo a que sigan por este trabajo. Un aplauso para Emiliano Chambi Babani en tenis de mesa. Y a Rodrigo Salinas, que obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en la modalidad equipo varones, 14 años. Un aplauso para el equipo de mesa. En tenis de mesa. Así mismo también, este año del atletismo 2022, quiero citar a la alumna, el Saber Portugal, que ha obtenido la medalla de oro de 1500, la medalla de la plaza de Conocencia, la medalla de 155, su competencia de 1911. Un aplauso, por favor, para Emiliano Chambi, que es necesario ponderar desde el Colegio Rispano. Aplausos. Aplausos. Gracias.